Pero hablando de deporte precisamente porque el segmento así lo amerita veníamos hablando de distintas disciplinas que vuelven al ruedo en cuanto a las actividades deportivas y en este caso tenemos que hacer hincapié en el rugby, en el rugby de cultural porque arrancan los trabajos y sobre ello nos va a comentar detalles José Alba, quien está del otro lado del teléfono, Ruso, me estás escuchando, Mauricio Jacob te saluda Mauricio, buenas noches, ¿cómo va? Bien, gracias por atendernos, bueno Ruso, comentanos, ¿cuándo arranca la pretemporada de cultural? Bueno Mauricio, arrancamos el martes 3, 21 horas, ahí en el predio del ejército cultural Bien, en el predio del ejército, ahí en cultural me decías Exactamente Bien, ¿cómo va a ser la convocatoria? ¿para qué categorías? Vamos a empezar con juveniles en M1 y M2 a partir de los 15 años hasta los 18 y primera e intermedia de 18 para adelante Bueno, y el tema de los profes ya se está definiendo, digo, quién se va a hacer cargo de cada categoría Hoy a la noche se define quién van a ser todos los profes encargados de cada categoría Somos 8 entrenadores que estamos a disposición para entrenar, perdón, 9 entrenadores que estamos a disposición para entrenar todas las categorías Entonces esta noche vamos a definir quién va a cada categoría Lo único que está confirmado es el profe para la pretemporada que es Marcelo Troncoso, así que él se va a encargar de la parte física y bueno, esta noche ya vamos a definir los profes En cuanto al campeonato ruso, ¿ya se sabe algo? Digo, ¿cómo va a ser el formato? ¿Cómo va a ser la estructura del torneo de la UER? No, nosotros no tenemos noticias todavía absolutamente de nada Simplemente arrancamos los trabajos como todos los años para estar ya en contacto con los jugadores Ya ponerse un poco mejor físicamente Un poco hacer tácticos después dentro de 15 días Pero todavía no hay noticias cómo va a ser nada de nada Bien, ¿y encuentros amistosos todavía no? Porque es muy temprano ¿O hay alguna actividad, algún torneo en el verano? Mira, nosotros nos dijeron que iba a haber un torneo de verano Pero todavía no tiene fecha de iniciación Dice que va a ser todo en marzo Nosotros tenemos, nos juntamos todos los entrenadores Y ya programamos lo que va a ser por lo menos el primer semestre del año Para toda la categoría Pero ya dentro de 20 días ya queremos hacer partidos amistosos Un poquito menos, entre 15 y 20 días Ruso, los días y horarios A ver, para pasar en limpio días y horarios de las prácticas Para pasar en limpio Martes, miércoles y jueves En el predio del ejército 21 horas Juveniles De 15 años a 18 Y plantel superior de 18 años para que quiera Bien ¿Los más chiquitos, cuándo van a estar retomando? ¿Cuándo van a continuar con el desarrollo de las actividades del mini rugby o de los más pequeños? Los infantiles van a arrancar la semana siguiente al inicio de clases También van a ser los martes y jueves 17 y 30 horas Lo que sí todavía no tenemos confirmado Lo más seguro que estábamos hablando que lo vamos a hacer en el club Porque todos los años que vinimos arrancando el rugby infantil estábamos practicando en el campito de Chapeyú Y este año hay una gran apuesta a que sean los entrenamientos de los infantiles en el club Ruso, el tema de los objetivos para este año en el rugby cultural ¿Pasan por donde? ¿Por seguir fogeando a los pibes? ¿Por seguir fortaleciendo la cantera? ¿Hay una generación interesante en cuanto a los chicos del rugby cultural? ¿En lo que se ha visto sobre todo ya el año pasado? Sí, básicamente el proyecto del rugby en el club es formar tantos chicos, juveniles Y que el plantel superior se vaya nutriendo de estos jugadores El año pasado los juveniles han tenido en lo deportivo un buen torneo Han salido sus campeones, se ha formado un lindo grupo Bueno, este año ya van a pasar 6 de esos juveniles al plantel superior Así que es interesante la apuesta Los objetivos son tratar de mantenernos con la cantidad de los jugadores que terminamos el año pasado De base y tratar de incrementar Terminamos con un total de 127 jugadores en total desde infantiles hasta plantel superior Así que esa es nuestra base y de ahí crecer un poco más en la cantidad Porque en sí hemos tenido una baja en cantidad de infantiles Entonces queremos recuperar esa parte Porque lo que han pasado a juveniles no lo pudimos todavía Llegar a conseguir la misma cantidad en infantiles Claro Ruso, bueno, gracias por el tiempo, gracias por el contacto Y la vamos a seguir mientras esté la pretemporada Y ni bien cuando arranque la actividad También vamos a estar comunicándonos para conocer la novedad del rugby cultural Te dejo un abrazo grande Un abrazo grande, lo agradecido a nosotros por difundir el deporte Y bueno, siempre en contacto y siempre la puerta es abierta para la información Gracias Gracias Ruso Hasta luego La palabra de José Alba, Ruso Alba, hablando del rugby cultural Y dejamos el deporte Ahora sí, nos metemos en los números de la suerte Estimada Karina Alejandra Gracias Mauri